Ha abierto sus puertas el centro de interpretación del bandolerismo romántico. Se localiza aquí en la aldea lucentina de Jauja, como saben, cuna de José María el Tempranillo, uno de los bandoleros románticos más famosos. A través de un recorrido audiovisual en tres dimensiones, los visitantes pueden conocer todo lo que supuso el bandolerismo en la Andalucía del siglo XIX y la visión de nuestra tierra y sus gentes desde la óptica de los viajeros románticos ingleses para terminar en la sala dedicada a la figura de José María el Tempranillo, donde se recorre la vida de este personaje y sus hazañas, resaltando los episodios más llamativos de su corta, pero prolija biografía, que le convirtieron en un personaje mítico. El centro, que acaba de ser inaugurado, se convierte en el eje principal del producto turístico Tierra de José María el Tempranillo y que abarca municipios de Sevilla, Málaga y Córdoba. El museo se supone que es el culmen de esta promoción que se ha venido haciendo a lo largo de los años y entendemos que para la comarca y para Lucena en sí, para todos los municipios que componen la Ruta del Tempranillo, supone el punto álgido de su promoción y ahora queda la parte de gestión que esperemos que sea muy visitada por todos los que demandan un turismo de interior y un turismo de aventura que se puede ofrecer con la Ruta del Tempranillo. La figura del Tempranillo sigue suscitando interés y es capaz de atraer viajeros y artistas de todo el mundo, como lo prueba esta iniciativa turística, una iniciativa de la que los niños no están ausentes, participando en las actividades que desde el centro se generan para dar a conocer el bandolero romántico a un público infantil. Un bandolero que iba por la sierra y después lo mataron, le pegaron un tiro. Tienen aquí la casa y robaban los ricos para darles a los pobres. Este centro temático contribuye a la recuperación de aquellos valores que pueden ser foco de atracción turística y también a un mayor conocimiento y difusión de la Andalucía romántica que tanta atención suscitó en un buen número de escritores y viajeros de la época.